Pues comienza, venga, vamos, vamos, vamos a animar a tu, a tu favorito, a mi caballo, ahí tengo que actualizar el marcador, va 1-1, enseguida lo actualizo, de naranja tenemos a Drageván con ingleses, y oye, ya tiene una de ventaja, los peces están más lejos que los peces de récord, nada, injugable, estafa, ya esto es una estafa ya, están estafando a pobre chaval, ya tenemos polémica, ya tenemos polémica, ya tenemos polémica, ya podemos, ya veo que el spam del muelle, el rango del muelle, si ven, está dentro los peces, y aquí está fuera, así que ya hay polémica, ya hay mínima ventaja, eso parece que es una tontería, pero eso se nota poco, ya tenemos dos horas de el chiringuito, yo creo que yo soy Drageván y mando más aldeanos al pez de orilla, sinceramente. Tenemos que montar un chiringuito, en vez de chiringuito de jugones, como lo llamaríamos. La taberna. El chiringuito de Leish, no es que no se ocurre otra cosa. Hay unos que hacían un programa de Total War, ¿de Total War era? No me acuerdo, que era el chiringuito de Slithones, ese estaba bastante curioso, de Warhammer. Sí, se habla un poquito de polémica y un poquito de salseo, ¿no? Efectivamente. Que si defensa mejor que ataque, que si... En serio. Bueno, las polémicas podrían estar bien, lo que pasa es que te digo, el ataque, yo te doy la razón, ¿vale? Ahora, mientras están aquí pescando un poquito, yo te doy la razón que el ataque es más difícil de hacer, yo te doy la razón en eso. De ejecutar, cuando tienes un cierto nivel, cuando tienes un nivel medio, es más difícil de ejecutar. Pero más difícil no quiere decir que sea peor. He dicho más difícil, pero no quiere decir que sea peor. Porque si por dificultad podemos hacer la micro del ariete y es difícil de hacer, pero si se hace bien, ganas a gente de más nivel que tú. Si contradeterminas estrategias, claro, no todo funciona. Bueno, si te enfrentas a un jugador que te va a defender con unidades en base y no te va a hacer segundos DC ni FC, pues probablemente te vayas a estampar. Pero contra jugadores así un poco boomeros... Cuidado, ¿eh? Dicen por aquí Rich. Yo me sumo al chiringuito. Vale, vale, Rich. Dice Dieguito, ¿alguna novedad? Nada, Dieguito. De momento, en tres semanas empieza el nuevo parche y... Perdón, la nueva temporada y lo lógico será que haya parche por aquel entonces. La ventaja del inglés en agua, recordad, los barcos son un poquito más baratos. La ventaja del sushi, los barcos se producen un poquito más rápido. Cuidado, aquí no tiene... No tiene alimento para los aldeanos. Cuidado, ahora sí. Para darle cuadros. Ay, ay, ay. Esas willordes... Esas willordes no están bien entrenadas. Tiene que tener más aldeanos en los peces de orilla. Tiene que tener como Recon. Recon lo tiene más entrenado. Y ese que es el mapa del chico, ¿no? Que lo eligió él. Ahí parece que Recon está siendo... Un aldeano va a ser un muelle arriba, defensivo. Va a ser un muelle defensivo. Creo que es la intención, ¿no? Es que tiene doble muelle Drageván frente a un muelle de Recon. Sí, la verdad es que sí. Ya está por el campamento minero, ya está tomando oro. Todavía, bueno, Recon toma oro como oficial imperial. Es decir, se le apela el oro directamente. Toma el oro directamente. Y los Lambar son más baratos de sushi, por eso tiene un buen timing en general. Aquí está haciendo simplemente un poquito de agua en este lado del mapa. Y cuidado. La cosa es que, aunque sushi pase antes, que es lo que va a pasar, el mapa es muy difícil saber dónde está el enemigo. O sea, hay una nivela de guerra total. A lo mejor hace una galera rápido y la manda donde está Drageván y sería un éxito. Pero a lo mejor si la manda un poquito más a la derecha, un poquito más al este, creo que ese timing tan bueno que haya hecho se le puede fastidiar. Ya, pero igual, igual sushi creo que tiene mejor eco en general que el inglés. El inglés debe ganar por lo militar. Y si le hace daño en lo económico al inglés al principio, la bola que puedes hacer tú, el inglés no te lo va a igualar. Así que lo va a tener difícil. El inglés tiene que hacerle el pase con el rey. No hay otra, no hay otro pase posible. Mira, ya está avanzando con Jardín de Meditación, está devolviendo aquí con los barcos, pero prácticamente no tiene todavía... Está intentando devolver la comida. Creo que el timing en la Will Order... Amigo, tienes que poner más aldeanos en la especie de costa. Importante. Preguntan por aquí, oye, tengo miedo de jugar mapas de agua. No tengáis miedo, es muy simple. El Will Order en casi todos los mapas de agua es igual. En vez de mandar los primeros aldeanos a comillas, mandan los 6-7 primeros aldeanos a madera. Y tengo vídeos donde lo explica con civilizaciones en concreta, cómo jugar en general, perder miedo a los mapas de agua, que de verdad son mapas muy divertidos. Quizás no este mapa de islas, sino los mapas que tienen un laguito, cosas así. ¡Edgo! ¡Grande Edgo! ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien tiene armado y chiringuito en ready? Bueno, yo a veces en ready comento y tal y debato, pero últimamente no estoy hablando mucho ahí. Pero es en inglés, hay que montarlo en español. Te dan un papel y tienes que defender una postura, da igual. Bueno, van a subir bastante cerca los dos. Va a subir con el caballero dragueva, me imagino que estará haciendo un barco pesquero y va a desembarcarlo, ¿no? Un barco de transporte, perdón. Yo creo que simplemente lo hace también por el propio landmark, que te cura las unidades. Este landmark tiene un rango donde si te ponen los pesqueros aquí o los barcos de guerra, se pueden curar mucho más rápido. Pero podría haber construido un poquito más... Incluso me extraña que no lo haya puesto más adelante el lavadillo. No sabía que curaba luz. ¿Y las unidades de asedio las cura también? Yo creo que no. Pues no, habrá que verlo. Me acaba de pillar un poco con el paso cambiado. Creo que no, creo que el lavadillo. Es que el Kudurtai cura el asedio y no debería curar el asedio, el Kudurtai, la verdad. Por ejemplo, el Mongol. No debería. El asedio se tiene que reparar, no curar. El asedio no se cura. Claro. Pero bueno. Solo podrían reparar el asedio los aldeanos, ¿no? Debería ser. Aquí en Susi vemos los ingresos por minuto y vemos claramente que Susi tiene mucha mejor economía. Aquí encima el pase de dado hizo. Aquí está recogiendo 50 de oro, 48 de comida y 12, 8 de madera. Tendrá un poquito más, supongo. Pero tiene más economía por el oficial, ¿no? Por los jardines. Los jardines, el oficial. Los barcos más rápidos. El timing de los barcos. Tienen más unidades económicas. Claro, se nota la economía. Y el inglés lo que tiene que hacer es militarmente. Aquí va a mandar el rey. Y creo que es un explorador. Pero tiene que mandarlo muy bien. Aquí va... ¿No sé si es que está patrullando o está intentando ir por un lado? No sé si saben dónde están cada uno. A ver... ¿Qué está explorando? Ay, mi madre. Drageban se va a donde no es. Drageban, vamos a ver. Drageban, Drageban. Lo tiene que tener estudiado. Tiene que... Sí, tiene que tener estudiado el mapa. Tiene que saber más o menos dónde hacerlo. Aquí está yendo con el junco que no se entera dónde va. Y cuidado que va en el lugar correcto. Claro, ha descubierto un mercado neutral. Y a lo mejor eso ya te da pista, ¿no? De que, oye, pues el otro tiene que estar en una posición simétrica. A una distancia simétrica o algo así. Y la verdad es que la ha encontrado muy bien. Pues ahora viene el show del rey. Yo creo que si los franceses no fueran tan malos en agua en general. Aunque hace poco fueron mejorados. Eso de que se te revele nada más empezar la partida. El mercado... Ay, ha sediado el mercado. ¿Por qué ha sediado el mercado? Te podías ver atacado a los aldeanos directamente. Se marcha aquí con el tabaco de transporte. No le interesa la batalla. Pero ya tiene el rey aquí y tiene que ser lancero, ¿no? Está siendo lancero porque se esperaba un dropeo del rey. Y además que el rey... Y moverse mucho. Lo puede hacer muy rápido gracias al oficial. Seguro que está... Vamos a ver... Potenciando... Por eso se usa estas civis en este mapa. El chino, sus civis... Son civis muy buenas en este tipo de mapas. Son muy flexibles y te permiten... Eso, ¿no? Oye, ¿qué me hace falta lancero? ¿Cuartel? ¿Pu-pu-pu-pu? Que se construye... La piedra de la banda va a ser 5.000 millones de demos. Creo que se la va a jugar en mar... A un push total. Ve claramente que lo tiene complicado. Aquí solo ha hecho 3 lanceros. Cuidado que se despista aquí. Cuidado, no te puedes despistar. No te puedes despistar. Cuidado que ese scout casi cae. Ojito, respecto a antes, ¿no? Dice el centurión. No cura el asedio. Son unidades y pesqueros. O sea, ¿y los barcos de guerra tampoco? ¿Por qué pesqueros y barcos no? No entiendo. Aquí se cura el scout relativamente rápido. Aquí está dando una vueltita. Creo que está esperando a un timing para hacer muchas demoliciones. Quiere hacer un ataque total. Quiere esperar quizás a que avance de edad. O directamente se queda muy cerca aquí. No sé si tiene la mejora del inglés. ¿Tiene la mejora del inglés? No tiene la mejora del rango. Pero esa es que... Se consigue en tercera, ¿no? No, no, no. En segunda sí lo puedes conseguir, pero... Es bastante cara. Va a avanzar por Monasterio Solín. Cuidado que va a avanzar por Monasterio Solín. Creo que está yendo al lado aquí. Bueno, va a presionar ese muelle de ahí. Cuidado aquí Drageván. Uy, si no le pegó. Se está despistando. Ay, mi madre. Se está despistando mucho. Bueno, le mata la galera. Y le mata el rey. Aquí el rey va a caer. No, cae por los pelos. Sí que cae el rey. Por el centro urbano. Por la ventaja esa del centro urbano. Bueno, va a perder seis pesqueros. A priori. Ay, 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 ay. Le va a cortar el paso aquí. Lo bueno es que sí que tiene economía seguro que le va a tirar aquí. Y ha decidido meterse ahí en el cuello de ella ese. Ojito que va a explotarlo con los... Ah, ya está. Ah, otra cosa, maripos. No sé si ha merecido la pena. Aquí viene y... Cuidado que viene la encerrona. Aquí viene la encerrona, eh. Tiene que ir rápido con los barcos. Tiene que ir rápido con los barcos. Con los que están en el centro urbano parados. Uf. Tienen que moverse muy bien. Parecen pesqueros los barcos de demolición. Como no están ardiendo. Sí, sí, sí. Cuidado aquí que se lo come. Que se lo puede comer Recon. Que se lo puede comer Recon. Y se lo está comiendo. Y se lo vuelve a comer de nuevo. Se lo vuelve a comer. Y viene el oparto. Viene el oparto. Viene la ayuda. Viene la ayuda. Y ojito, ojito. Otro, otro, otro. Que le ha pegado un buen golpe. Y le ha pegado otro golpe. Cuidado aquí que le está pegando duro, eh. Está corralado aquí. Tiene la mejora de ya. Pero tiene los barcos bastante débiles. Cuidado que le vete duro otra vez. Y le está ganando el mar aquí, eh. Le está ganando el mar aquí. Ahí, cuidado con el demo, el demo, el demo, el demo, el demo, el demo, el demo. Bueno, le ha tirado ahí uno. Aquí necesita sí o sí hacer daño. Cuidado. Le ha salido muy bien, eh. Le ha salido muy bien aquí la estrategia. Le ha tirado esas unidades económicas. Quizás Dragon puede intentar avanzar o ir directamente al muelle, al otro muelle. ¿Has visto la cantidad de muelles que tiene el Rekon? Sí. Pero no tiene tanta economía para hacer de tantos muelles. Pero tiene que atacar ya. ¿A qué está esperando? Let's go, let's go, let's go. Tiene los barcos aquí. Uy, 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 uy. Que la ha liado aquí. Rekon la ha liado bien. Va para atrás. No tiene ni para hacer aspilleras tampoco. Va a atacar a los aldeanos también aquí. Van los barcos para allá. Tiene que atacar, eh. Tiene que atacar aquí. Que tiene los barcos divididos. Tiene que buscar un ataque importante. Tiene demos aquí. Ojo, los demos han salido al mismo tiempo. Se la pinta, le pega a los barcos. Y ataca aquí a los barcos de pesca. Sigue con los demos. Ataca aquí. Tiene los barcos mejorados, Rekon. Es clave los barcos de pesca porque así no puede repararlos, ¿no? Exacto. Exacto. Es clave los barcos de pesca. Le vienen más. Le vienen más. Cuidado que viene un demo. Cuidado que viene un demo. Y le viene un demo. Y le pega, le pega. Le pega a otro. Cuidado aquí. Sigue, sigue Rekon. Se intenta defender como puede. Se intenta defender como puede. Y se va a comer otro demo, ¿eh? Se come otro demo. Ay, ay, ay. Pero ahora se va a comer. Ahí los demos aquí de Rekon. Ahí se para muy bien. Es la ventaja del defensor, ¿no? Que los saca y que no tienes casi ni margen de reacción. Sí, pero bueno. Le ha hecho daño, ¿eh? Le ha hecho daño. Dragoban sigue mandando barcos aquí. Tiene que regular muy bien su ejército. Tiene mejores barcos ahora mismo. Tiene mejores barcos, pero tiene mejor eco. Cuidado, ¿eh? Tiene mejor eco porque ha perdido su economía de mar. Ha perdido sus pesqueros. Tiene que volver a humear pesqueros de nuevo. Y cuidado que Dragoban es el momento que quizás tiene que avanzar de edad. O sigue insistiendo en el mar. Porque nada de las dos cosas necesitan más muelles. No está tomando oro, ¿no? Está tomando aquí un vale. Sí, está tomando oro. Está tomando mucha madera. El alimento todo de la pesca. Está haciendo más muelles. Necesita ser almirantazgo. Necesita ser almirantazgo. Tiene que ponerse en la abadía. Ponte la abadía. Va a hacer otro muelle rápidamente. Y cuidado que Reco ha perdido bastante economía de mar. Tiene que seguir haciendo pesquero. Tiene que... Esto puede ser... Este golpe fue muy bueno por parte de la Iván. Está... Hay mucha tensión en el ambiente, ¿no? Hay mucha tensión. Sigue haciendo burka. Sigue haciendo muelles. Es que tiene mucho... Está haciendo mucho demo. Está haciendo mucho demo. Y no tiene tanta galera. Cuidado que Reco... Cuidado, ¿eh? Y tiene mucho, mucho, mucho demo. Es una estrategia arriesgada, pero puede funcionar. Aquí va. Cuidado aquí que va a haber un... Ay, qué mala suerte. No me digas. Espera, espera. ¿Lobos no se ven? Se ven, se ven. ¿Se ven? Por lo menos Reco lo ha visto. Aquí, a ver si... Vale, 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 vale. Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. Se da la vuelta. No se da la vuelta. Ay, 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 ay. Cuidado, le puede acorralar, ¿eh? Le puede acorralar. Le puede acorralar. Tiene aquí... Cuidado que son muchos demo los que tienen. Tiene que micrarlo, micrarlo, micrarlo. Lo demo. Venga, puedes, tú puedes. Aquí, como le huele, tres o cuatro demos le gana. Le gana. Mira, 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 por arriba. Por arriba le ha colado. Madre de mi vida lo que le está haciendo. Y viene otro demo. Mira cómo baila. Pero está pegando, ¿eh? Le está pegando duro. Aquí también viene el demo este. Le está pegando. Cuidado que Reco está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo bien. Está sufriendo mucho. Y le viene con más. Y se la pela. Está acorralado aquí, Reco, creo. Pero también está produciendo, ¿eh? Y viene... Cuidado que tiene junco de guerra. Vienen los demos. Se está dando cuenta que podría mandar un demo ahí. Exacto. Manda un demo ahí. Y le pega duro aquí. Ok. Y sigue. Y le sigue acorralando aquí. Tiene otra galera. Aquí no... Uh, qué buena esa. Se pega también duro aquí. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que esto es un jodido lío. Yo no sé lo que está pasando aquí, Pearson, sinceramente. Está habiendo guerras por un lado y por otro. Y Reco está al límite. Uf. Yo creo que tiene un poquito menos el reloj. Vaya pelea de mar, Pearson. Vaya pelea brutal. La clave es... Mira, 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 mira. Cómo tiene que hacer un nuevo campamento madero el Recon. Se tiene que mover. La clave es eso. ¿Quién puede sostener más producción de madera, no? Y de momento... También debería hacer nuevos campamentos Dragheban. Están andando muchísimo los aldeanos de madera. Que Recon tiene... Se le está flotando recursos. Le está flotando recursos. Está... Con los lanceros. Prácticamente está invirtiendo en mal. Y vuelve otra vez. Le da igual. Cuidado, Dragheban aquí. Cuidado, Dragheban aquí. Que tiene un demo aquí. Cuidado. Ay, 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 ese demo. Ay, se ha comido un demo muy fuerte aquí. Tiene que tener mucho cuidado, eh. Tiene que tener mucho cuidado. Cuidado con la inexperiencia. Que el chaval que puede ahí... Vuelve una mala pasada. Bien, bien, bien. Acordado tres. Tiene los barcos mejores, Recon, eh. Tiene los barcos mejores. Eso se nota. Se nota muchísimo. Tiene que ese se va a 3C. Que demo le ha dolido bastante. Tiene que hacerse para atrás. Necesita masear más barcos. Y... Cuidado, eh. Que Recon tiene una reliquia que es de su base. Pero... Podrá ganar aquí, Dragheban. Bueno, le está pronunciando de cuatro muelles. Ahora, vale. Te iba a decir que le sobran. Ya no le sobran tantos recursos. Uff. No tengo ni idea de qué va a pasar. Yo tampoco. Sinceramente, sí. Eh... Yo creo que Recon, por tener mejores barcos, se nota. Pero esos demos, si se cuadran... Si se... Si los demos pegan bien... Cuidado. Vale. Nuevos campamentos maederos, como yo pedía. Merece la pena aquí construir dos, tres campamentos. Que no te va a encantar tanto. Ah, le ponen la maldilla a los reyes, hombre. En teoría... Va a intentar avanzar Dragheban de edad, pero le va a pillar un timing de Recon ahora. Ahora Recon justo va, porque se va para atrás. Es que Recon ahora huele. Es que son... Los huevos de alto nivel huelen. Puede meter la torre blanca en los muelles, eh. Y defenderse. Donde está recogiendo las maderas, sería un buen sitio para meter la torre blanca. Sí, la verdad es que sí, salta más pequeño. Pero necesita un mercado. Tiene mercado. Va, va. Compra. Y vende. Y lo tienes. Lo que no puedes esperar tanto. Y luego, mejora los barcos. Le mete la habilidad única de más uno de rango. Ah, le va a venir un push muy fuerte, Pisa. Le viene un push muy fuerte. Le viene un push muy fuerte. Tiene que tener mucho cuidado. Le viene con todo. Ahora viene, va a ser barco, no va a pasar de edad. Tiene que ser barco, ya se ve muy apurado. Está atarrado mucho en tomar decisión. No, bien, bien leído. Quizás intimida Recon, un poco lo temo, un poco. Y le da un poco de tiempo para avanzar. Va a avanzar, va a avanzar con la torre blanca. Torre blanca ahí. Parece el rey. Parece el rey. Bueno, no está mal. Y lo que no tienes que hacer es pelear ahora. No, pero es que le está metiendo mucha presión a los barcos. No. Cuidado aquí. Se come uno, se come otro. No tiene tanto demo aquí. Recon, que ya Recon se ve en la superioridad. Qué pena. Lo tenía cerca. Qué pena. Lo tenía cerca. Se precipitó. Quizás podía haber intentado avanzar cuando le hizo tanto daño. Ay, 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 ay. Le está matando. Le está matando. Se volvió loco. Se volvió loco. Avanzó a tercera. Quizás la torre blanca. Y se retira. Queda eliminado. Qué pena de partida. Esto lo tuvo cerca. Dile a algunos codos que ha dado aquí. Que los canadistas decimos muyayos. Decimos muchachos. En todo caso. Muchachos. Bueno, no. Muyayos lo decimos. No sé quién dijo muyayos aquí, pero... Va a haber que mandarle un mensaje a Adri. Dile que le hemos estado apoyando. Que no ha podido ser. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que ha estado muy interesante. Lo que pasa es que, claro, al final los barcos mejorados se notan. Se notan muy... Y no hizo la mejora de rango. Podría haber intentado la mejora de rango. La mejora de alcance del inglés no la hizo. Y yo creo que es muy fundamental aquí. Así que nada. Lo intentó. No le salió. Pero yo creo que ha sido una gran partida. Y con esto me puedo mandar a mudar. Sinceramente.